en jalapa se realizó la misa crismal esta es una vez al año aunque esta se debe realizar los jueves santo este año se realizó el martes santo y con una asistencia de más de 10 mil personas de jalapa el progreso y cutiapa departamentos que pertenecen a la diócesis de este departamento anfitrión en la eucaristía se bendijeron los óleos de los enfermos el óleo de los catecúmenos y se consagró el santo crisma así también renovaron los votos los sacerdotes de esta región estamos agradecidos con dios por esta oportunidad de celebrar este gran acontecimiento en la ciudad de jalapa ya que la misa crismal es muy especial porque sólo se realiza una vez al año esta misa fue precedida por el obispo de nuestra diócesis monseñor julio edgar cabrera ovalle con los presbíteros que trabajamos en esta diócesis de jalapa dijo el padre juan luís argueta corado vicario de catedral monseñor julio cabrera se agradeció a los sacerdotes la dedicación con que han trabajado en cada una de las iglesias e invitó a los que critican a los sacerdotes que lleguen en un día para ver las actividades que cada uno de ellos realiza esto garantizando su satisfacción con la que han estado trabajando en cada una de las parroquias fueron miles de personas las que asistieron a las instalaciones de la terminal nueva de jalapa donde se realizó la misa crismal que algunas personas han indicado que desde hace 30 años que no se realizaba en la cabecera departamental de jalapa por lo que los miembros de las diferentes agrupaciones cristianas se mostraron felices de tener de regreso esta celebración para los de 21 los chapiles y el mundo de la ciudad de jalapa por lo que los miembros de las personas han llegado a las